cultura, porque al final es cultura vial, algo que nos falta tanto, especialmente en horas punta. Hay, bueno, a ver, ¿qué pasa con los colegios? ¿Se acuerdan de esta polémica de este proyecto de ley que ya se aprobó en comisión y que ahora tiene que llegar al pleno del Congreso, que autorizaría el retiro de los escolares cuyos padres deban más de dos meses de pensión? A ver, yo les cuento, cuando yo estaba en el colegio, eso era permitido y con roche. Yo recuerdo que eran los de siempre a los que sacaban del aula. A mí alguna vez también me sacaron, la verdad, no te dejaban dar exámenes, te mandaban al patio, te mandaban a la biblioteca y cuando ya tenías mucho tiempo de no haber pagado la pensión, ya te dejaban en la puerta y te regresaban con tus papás o con la movilidad, según como fueras. Bueno, nuevamente estaría regresando esta iniciativa, pero el punto es proteger al alumno, que finalmente no se siente humillado, porque a nadie le gusta que todos se den cuenta que sus papás no han podido pagar la pensión del colegio por diferentes razones. Hay argumentos a favor, sin embargo, de esta medida. Unos que se han pronunciado a favor, por ejemplo, es la Asociación de Instituciones Privadas. Se imaginarán que los colegios respaldan esta iniciativa. Pero, ¿cuál es la justificación? Que dice que existen muchísimos padres que se aprovechan y todo el año no pagan pensión para irse sin pagar ni un sol. Los padres más conscientes en pagar y cumplir su deuda, pues no. Bueno, yo creo que va a afectar a los alumnos, ¿no? Porque es un cambio brusco para ellos. Polémica ha causado entre los padres de familia de alumnos de colegios particulares la propuesta que impulsa el Congreso de retirar al escolar si deben dos meses de pensión. Y es que, según cifras de la Asociación Nacional de Promotores de Colegios Particulares, ANPIEP, solo el 50% de padres pagan la pensión mensual. Es decir, si en un aula estudian 14 alumnos, solo los padres de 7 cumplen con el pago. Incluso hay casos donde no abonan en todo el año escolar. La tercera parte de los papás no te paga la pensión y se va a otro colegio. Sí, y no tenemos forma de cobrarles. Porque para un papá del sede cuya pensión está bordeando entre 200 y 300 soles. Sí, solamente el padre viene y matricula al niño y se desentendió todo el año. Sí, nada, no se aparece. Pero, ¿qué opciones tendría el padre de familia según el proyecto de ley? Indica que el colegio estará en la potestad de trasladar el caso a la UGEL que corresponda para iniciar un diálogo con el padre y así tomar una decisión. Ya sea trasladar al menor a otro colegio particular de menor costo o a uno nacional a fin de que no pierda clases. Usted dice que pasados dos meses de no pago o tres meses no consecutivos, nosotros podemos llamar al padre y conversar, establecer un acuerdo de pago. Y en caso de que el padre incumpla, ponemos a disposición del UGEL. Actualmente, según la Ley de Protección a la Economía Familiar, nada puede impedir que el escolar continúe sus estudios. Indecopi los sanciona. Menores del disfrute de la actividad o no los dejan entrar al colegio, etc. Esto está prohibido actualmente en la normativa y el Indecopi ya ha impuesto sanciones al respecto. De los 112.000 colegios en el Perú, 27.000 de ellos son particulares. El proyecto de ley aún está en debate.